Hola amigos de Enfoque Visual, ¿cómo están? Soy Juan Manuel Vargas, fotógrafo de la Casa Victoria del Tiempo. Primero que todo, quería desearles un feliz día a todos los fotógrafos hoy en nuestro día. Y recordarles que cuando hacemos las cosas con pasión y amor, el resultado no puede ser otro sino el mejor. Así que les deseo unas muy, pero muy buenas fotografías, unos excelentes disparos y se me cuidan. Chao pues. Gracias.